¿Qué queréis que analice? ¿A qué conclusión habéis llegado? Que vote la gente, ya está, y lo que vosotros queráis. Oye, hay gente con el que quiere el DRXT1, pero no, hay más gente que quiere el MAT. Madre, me ha tocado revivir un momento duro, eh. ¿DFX MAT? Ok, pues ahora lo vemos. Band de Karim, bueno, yo lo había jugado. Band de Draven, obviamente contra el Forgiven. Y la de Taliyah, EB, es muy buena respuesta contra Syles, ¿vale? Entonces querían pillar un Syles por otro con esto. Nosotros hicimos Caitlyn Atrox, y el último Band, a ver, ¿cuál fue? A Kali, creo que no hace falta explicación ninguno de estos Bands. Teníamos preparada la Vex contra el Syles, entonces no teníamos problema. Meten first pick de Syles, hacemos aquí Velvet tal cual, con Miss Fortune. Metemos Leona, y pegamos luego Vex con Mordekaiser, ellos hacen Camille, Sejuani. En plan, lo voy a poner aquí rápido, pero sin pasar de más D por 5. Entonces vamos a meter un Leyte Invade, ¿por qué? Porque mi champ está OP, mi champ está turbo OP. ¿Qué es? Que metemos Leyte Invade porque nuestro level 1 es mucho más fuerte. Entonces yo lo que hago es Red Raptors y voy a pasar por medio. ¿Por qué paso por medio? Por cierto, voy W solo cuando hago este path. Si no, va a ser level 2, ¿vale? Bien, pero ya, bueno, lo siento lo que hay. Entonces aquí, ¿vale? Hacemos esto, simplemente yo ahora tengo que pasar por medio para tirarle un poco de XP. Y ahora, con este XP que he robado, yo pillo el level 3 con Raptors. Si no, si yo simplemente hago Red Raptors y Tumai Raptors sin robar nada de XP, no pillaría el level 3. Entonces, si le robas la XP un poco, que simplemente es robar 2 minions y ya está, no robas más. Aquí, el medio, tiene que ir con cuidado porque sabíamos que la Segwani estaba en medio. O sea, aquí esto lo sabíamos, mirad cómo está jugando. Esto es porque se lo estábamos diciendo de que la Segwani va a estar en medio, porque era obvio. Entonces aquí, creo que le sacan el flash, lo cual ya es bastante malo. Aquí le haría un poco un iskill. Pero Huppens, hombre, Dr. Huppens. Entonces, ya simplemente por patting, mirad, 40-24. O sea, le saco 4 campamentos, porque estos 2, doble cangrejo. O sea, perdón, doble cangrejo no, este cangrejo. Pero yo he esticlado también los golems. O sea, mi patting está siendo muchísimo más eficiente. Vale, como la Segwani va a level 5, la Segwani va muy por detrás. Aquí pillamos otra prio de medio y empezamos el alto. Ellos de mientras no han podido hacer nada en bot, porque en bot usamos una ultimisort. Y ya está. Entonces ahora, baqueo y vuelvo a abrir en bot. ¿Por qué aquí baqueo y vuelvo a abrir en bot? Porque mirad dónde está la Segwani. Si yo aquí no baqueo y simplemente me hago mis campamentos de top, la Segwani tiene free invade en estos campamentos. Entonces, después de este Heraldo, yo tengo que baquear y abrir en bot. Yo por esto no hago Drake, porque si aquí la Segwani se hace el Drake o va a bot, yo voy a top con el Niski, que siempre tenemos la mi frío, miro un Heraldo y se cae toda la torre, que es lo que hacemos. Que aquí creo que lo matamos y nos vamos bien, ¿no? Ya ves. De hecho, aquí nos vamos justillos. Entonces está súper bien hecho. En plan, ya de por sí esto está muy bien. Entonces yo ahí no tengo prisa de hacerme ese dragón. Él no se lo puede hacer, porque si él se hace el dragón, si él se hace ese dragón de bot, yo voy a top, decirle el Heraldo y se le cae una torre entera. Y te voy a dar un dragón entero por una torre entera. Este siempre works for a la torre. O sea, una torre son... Un caipico. Aquí, mi support lleva nueve porros encima y se está friciando una wave en lugar de estar en medio. Porque aquí tendríamos que estar en medio, los tres, ¿vale? Y controlar esta wave y meternos hacia la jungla de bot. Entonces la misfortune ya llegaría, pushearía, volveríamos a medio y tendríamos todo el control de la jungla de bot. El problema de haciendo esto es que si la Yumi se mueve a medio, ¿cómo hace? Es un 3 para 2. Es un 3 para 2, entonces esto lo deberíamos de perder. Tenemos suerte de que nuestros champs están open en este punto. Tengo yo un ítem, mis que tienen un ítem, ellos no tienen nada. Por eso lo ganamos. Pero aquí Kaiser tendría que estar con nosotros 100%. Esto es una troleada gorda, gorda, porque mirad, no ha hecho nada. Y esto ha sido un 3 para 2, ¿eh? Y ahora esto que estamos haciendo ahora lo tendríamos que haber hecho en la web anterior. Porque esa webcast friza a Miss Fortune y Miss Fortune habría perdido un canon como mucho. O sea, trae igual a unos niveles cortísimos. Ahora vamos a preparar el Heraldo, ¿vale? Vamos a vender la torre de bot. Ahora está bien, no es primera torre. Entonces, traer una torre aquí por el Heraldo es worth it. Y ahora hay que tener cuidado con este Heraldo. En plan, este Heraldo hay que usarlo para romper medio, ya que tiene un Sivir. Si este Heraldo no se usa para romper medio, no nos llamamos una torre de medio nunca. Aquí caza nada a medecarri. No pasa nada, yo voy a seguir farmeando. Yo voy bien todo esto en plan. Yo sigo jugando bien la partida. Le voy a dar el blue a Niski. Me arrepiento, el blue era para mí. Vamos a ir aquí a medio, vamos a sacarle a plio. Niski tendría que estar ya en bot realmente. Niski llega un poco tarde hasta wave porque ahora esta de medio es la importante y Niski no está a tiempo de esta. Tenemos suerte que ellos trolean y no la contestan. Entonces, ¿podemos tirar el Heraldo? Ah, lo usamos en bot esta partida. Bueno, esto es un poco raro, en plan, creo que habría sido mejor en medio. Porque esta torre de bot realmente, este Heraldo es una puta mierda, gordísima Dios, ¿qué coño hago? Este Heraldo está mal tirado. Yo aquí tengo que ir y hitear. Si yo aquí voy y hiteo, en plan la torre cae igualmente. Y ya está, mantengo el Heraldo para la torre de medio. Anyways, no está del todo mal, ¿vale? O sea, está bien. Lo que pasa es que creo que te voy a usarlo en medio está mejor. Porque, a ver, está bien porque con esto vamos muy tiempo a Heath y tendríamos que usar esa ventaja de tiempo para sacar algo. En este caso va a ser una Tier 2. Entonces, si tienes en cuenta que te has sacado una Tier 2, es worth it usarlo en bot. Entonces, vale, está bien. Porque lo importante ahí es la ventaja de tiempo que tenemos. Aquí hay Forgiven. Tiene que haber tirado la ulti, eso nos da un miedo. Pero bueno, sacamos otro dragón. Le metemos este ward, lo limpian tal. Y yo me esperaba que estaría ahí. Obviamente tenemos en numbers advantage, sacamos doble kill y estos nashers ya. Esto es huge. O sea, esto es literalmente huge. El de top tendría que ser... La Mordekaiser tendría que estar en top. Nosotros realmente no podemos hacer una torre. Tienen Sivir y Yumi, en plan... Esta torre no podemos aquí hacer nada. Entonces aquí Mordekaiser tendría que estar en top. Nosotros tendríamos que estar cerca de top. En plan, puxamos ambas ailes. Y dentro de dos waves. Porque la siguiente, puxaríamos ambas ailes. Otra vez más, la puxaríamos deep. En la siguiente ya, es cuando atacaríamos medio. Porque tendrían a la Camille y al Silas aquí en ambas torres. Recogiendo las oleadas. Pero como lo usamos tan mal. Mirad como está la wave de top. O sea, la tenemos en nuestro lado. Entonces, hasta que esta wave llegue hasta su tier 2. Se nos acaba el nashers. Que es lo que pasa, que con este nashers sacamos una torre. Ya está. Porque aquí tendríamos que haber atacado tier 2 de top y tier 2 de medio. Pero lo hacemos muy mal. Entonces, ahora ya hemos perdido todo el tiempo. Y ahora ya tenemos que vaquear. Porque ya no nos da tiempo hasta que puxar otra wave y tal. Aquí va a venir la calentada. Entonces, eso está mal ya de por sí. Pero este dive es totalmente innecesario. O sea, aquí ya está. Es una Sejuani. Le meto yo mi knock-up. Le metemos unas codiejas. Pero ya está. Pero aquí nos pegamos una calentada. Kaizen, en plan que lo matan. Y aquí va a venir ya el primer error. Gordo, gordo como equipo. En plan que ya había errores de que se pudieran haber hecho mejor las cosas. En plan del tempo. Sobre todo en plan cazadas también que nos habían hecho. Unforgiven antes. Pero sobre todo el tempo lo hemos jugado muy mal. El nashers lo hemos jugado horrible. Eh Santi, muchas gracias por la subray. Entonces, es eso. Ahora viene el error grave. Este dive en una tier 2 es una tontería tan gorda. Matamos a esta tal. Y ahora ya nos tenemos que ir. Si yo esto lo jugaba mejor. Por cierto, me los mataba a todos. Pero me acuerdo que hice un error huyendo. En el que no tanquea una Kodiyumi. Tenía que haber tanqueado una Kodiyumi. Pero era difícil de ver. Anyways, vamos bien, ¿no? Armut de hecho ese flash es una mierda. Si lo tira para adelante, de hecho creo que ni muere. Si este flash simplemente lo tira para adelante. El... Eh... Iván DP, 19, muchas gracias por la subray. Aquí si el flash lo tira para adelante. El Silas no tiene ángulo de pegar o la E como mucho. El que podría flashear para adelante es Death. Pero si Death flashea para adelante. Muere, que es lo que ha pasado. Entonces yo creo que Ayer mo trolea bastante con ese flash. Y aquí esta W yo la tiro mal. Me como una Q de la Camille. Y por eso pierdo. La fight esa. Pero aquí la volvemos a liar. Por ejemplo, aquí hacemos una cazada. Que de hecho, creo que fue parecida a la primera que hicimos. Que le engancho con la W a la Sejuani. Y aquí ya la matamos otra vez. Y esto debería ser Nashor. Problema. Pilla no, por favor. No sé cómo. Entonces. Otra vez. Otra oportunidad y fallada. Y aquí viene algo súper trágico. Mirate esto, ¿vale? Ulti de Bex. Tal y como llega la ulti de Bex. El Mordekaiser le mete la ulti a la Camille. Como el Mordekaiser le mete la ulti a la Camille. La ulti de Bex no le da a nadie. Si aquí. El Mordekaiser no tira la ulti. La Bex cae aquí. Estos dos mueren. Y porque yo puedo aquí enmachear los blancos. Yo tengo literalmente 3 y 4 dashes. Para llegar hasta aquí. O sea, yo aquí llego con nada. Y esto fue lo que jodió la partida. Bueno, no. Esta no fue. La ulti después fue la que jodió la partida. Pero esta fue dura. Esta de aquí fue dura. Porque ahora, ¿veis? Ahora vamos a perder esta fight. No, no la perdemos, creo. Pero no sacamos nada. Bueno, sí, sí que la perdemos. Mátame a Leona. Vale. Y ahora vamos a pelear este dragón que nos lo regala. Y con alma de dragón, tío. ¿Cómo perdemos esta partida? Es que qué tragedia. Aquí lo que vamos a hacer en todo momento es. Pillar la visión de la topside. Para poder empezar un Nashor. Y que ellos tengan que venir hacia nosotros. Si son ellos viniendo hacia nosotros. Porque no estamos empezando a Nashor. ¿Qué estamos haciendo? Vale, ahora lo empezamos. Y aquí mirad Kaiser. Te está fish chequeando, cabrón. No puedes fallar eso. Y se complica el engage. Y ahí sí sale a cierta Camille. Cambia mucho la historia. Pero bueno. Lo volvemos a empezar porque tenemos otra vez la visión. Y esta vez sí lo tenemos a nada de vida. De hecho, me acuerdo que... Vimos al deathbackear. Entonces, como vamos a deathbackear es FreeNashor. Problema. Armut le pega la voltea a la Sejuane. O sea, mirad dónde estaba Sejuane. Mirad esto, tío. Esto es criminal. Esto sí que fue criminal. Mirad dónde está Sejuane, ¿vale? Mirad la vida del Nashor 6. Casi está aquí. En plan, ya no puede joinar. Este Sejuane está afuera. Y aquí nos vende. Yo me llevo al Nashor, pero da igual. En plan, yo tengo a la Camille. Y a las Silas encima. Yo aquí no puedo hacer nada. De hecho, me va a pegar la ulti de los Silas. Entonces, yo de hecho, el daño de los Silas. Pero lo que es criminal es... Mirad esta ultima. Ulti de Bex. Tirada al aire. Ulti de Miss Fortune o Nashor. En cambio, Sibir Yumi se está zoneando a 3 de mi equipo. La Sibir Yumi se ha matado a 3 de mi equipo. Cuando yo estaba 1 para 2 y el Armut estaba... Estaba en el huerto ahí. A sus cosas. A su bola estaba. No, pero yo jodí un poco el tiempo. El Nashor no lo sé bien. Y... Algún que otro error también hice. En las fights lo pude haber jugado mucho mejor. Entonces, eso es con lo que me queda de esta partida. La jugué bien. La jugué muy bien. Es de mis mejores partidas. Pero la pude haber jugado mejor. A ver, en resumen. Mi equipo jugó... Un poco mal esa partida. En plan, eso es cierto. Y yo la pude haber jugado mejor. Si yo lo hubiese jugado mejor, lo hubiese carregado de todo. La cagué yo en el Nashor, ¿sabes? No dije lo que teníamos que hacer bien. Entonces, eso es una verdad. Pues lo peor es que si hubiésemos ganado esta partida, hubiésemos sido TIEBREAKERS contra TRX otra vez, creo.